Dicen ustedes que las familias españolas son diferentes y que tienen algo muy especial. Y ponen como ejemplo el comportamiento heroico que han tenido estas familias durante la llamada crisis. Pero creo que de esa heroicidad, muchísimas familias han pasado a la desesperanza. Cuando han visto que pasada la crisis, según el gobierno, su situación no solamente no avanza, como incluso refleja el informe que tengo aquí y que ustedes se encargaron, sino que el Estado y el gobierno se dedican a rescatar autopistas en vez de a mejorar las pensiones, como en su día rescató la banca en vez de rescatar a las familias. De la heroicidad han pasado la desesperanza, pero por suerte parece que de la desesperanza han pasado a la rebelión. Hemos visto a miles de personas en la calle estos días, tanto mujeres como pensionistas, y creo que son dos patas de la misma mesa. Tener hijos ahora mismo, tengo tres, puedo decirlo, tener hijos ahora mismo es un lujo. Para muchas familias ese lujo se transforma en un lastre. No es casualidad que los cuentos medievales están repletos de historias de niños abandonados en los bosques, que es lo que hacían las familias que no podían mantenerlos. Pero por suerte ahora ya no estamos en un sistema feudal, ya no estamos en un sistema medieval. Y sabemos que los niños, que las niñas, son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Son sujetos políticos y sociales y son un bien social sin los que una sociedad está condenada a la muerte. Por lo cual, como sociedad, deberíamos hacernos cargo de su cuidado y su protección, de su conocimiento en condiciones adecuadas y equitativas. Esto es una cuestión de Estado. No solo, ni siquiera siempre, es una cuestión de las familias. Los padres y las madres de este país oscilan entre no tener trabajo, con lo cual tener grandes dificultades para sacar adelante a sus familias, o trabajar tantas horas que no pueden ocuparse de una forma adecuada a los niños. No hay espacios gratuitos para los críos de 0 a 3 años, cosa que es increíble, teniendo en cuenta que es una etapa de crecimiento fundamental. No hay becas de comedor para esos niños y niñas más pequeños en el momento en que es más importante los alimentos que reciben. La atención temprana es escasísima. En algunas comunidades es algo mejor, pero es escasísima. No existe gratuidad de los libros de texto ni los libros de lectura obligatorios. He sido librera y he vivido dramas de familias que te venían a traer 10 euros cada semana y cuyos niños nunca acababan el curso, nunca llegaban a tener todos los libros, a pesar del sistema de becas que se dice que existe y todo esto. El material escolar, por supuesto, tampoco es gratuito. El precio de los pañales, de los productos infantiles, de las leches maternales son prohibitivos. Una alimentación saludable está al alcance de muy pocos. El tema de la atención a la discapacidad ya clama al cielo. Muchísimas familias tienen alguna persona en esta condición o personas muy mayores. De nuevo, el Estado desprotege a estas familias y en la cuestión de discapacidad ni siquiera cumple con medidas que ya anteriormente se habían discutido y se habían aprobado. Efectivamente, nosotros, mi grupo confederal, pensamos que todo esto es una cuestión de Estado. Garantizar unos derechos básicos a cualquier niño y a cualquier niña que viva en este país, sin que importe dónde nació, si llegó en una patera, el tipo de familia a la que pertenece, el lugar en el que ha nacido, si es de un medio rural, si vive en una ciudad, su condición de salud, su etnia, su sexo, cualquier otro rasgo diferencial. Ustedes proponen un pacto de Estado para las familias y para la infancia. ¿Nos podría decir qué puntos les parecen que no hay discusión y que debería incluir ese pacto de Estado? Muchas gracias.